El tema de hoy es Ideas Principales y Secundarias María Cariada, eras la mujer de mi vida Cásate conmigo y te prometo que nunca dejarás de ser feliz No, no lo sé, Pablo, no, no lo sé ¿Por qué no lo sabes? Estoy muy seguro que nunca pararás de reír y disfrutar No, necesito tiempo, esto es muy pronto ¿Para qué tiempo? Tiempo es lo que estás perdiendo de felicidad si no estás en mi vida Cásate conmigo Está bien, acepto Qué romántica escena, ¿verdad? Tal vez a alguno le dio por llorar Otros, sin embargo, no lo tomaron tan bien, parece Bueno, ¿qué te diré? El amor no es para todos Pero lo que sí podemos hacer es estudiar el texto de este labioso muchacho ¿Qué idea nos transmite Paul? Él trata de convencer a Caridad de que se case con él Esa es su intención Por eso le plantea una primera idea Le asegura que será feliz toda la vida Esa es la idea principal Para reforzar esa idea Plantea una segunda Si ella se casa con él, no parará de reír y disfrutar Esa es una buena explicación de lo que él pinta como felicidad Por último, refuerza aún más su argumento Planteando una tercera idea a manera de advertencia Si te demoras en darme el sí Estás demorando también tu felicidad Como te habrás percatado entonces Las ideas 2 y 3 son solamente refuerzo de la idea número 1 Esa es a lo que nosotros llamamos ideas secundarias Es decir, las ideas secundarias están superitadas a la principal No son 100% independientes Sino que la principal las articula jerárquicamente He aquí un ejemplo gráfico La idea principal es la más importante La que da sentido al texto Y la única que es indispensable en todo el escrito Entonces, ¿a qué llamamos idea principal? A la que identifique el tema del que se habla o escribe Todo el texto presenta una organización y una jerarquía entre sus ideas Es decir, no todas tienen la misma importancia Si la idea principal expresa el contenido fundamental del texto Las ideas secundarias son aquellas que complementan la idea principal Explicándola, comentándola o ejemplificándola La idea principal expone el contenido más importante del texto No depende de ninguna otra Articula las oraciones del párrafo Y puede estar explícita o implícita en el texto Es decir, a veces podremos simplemente leerla Pero otras veces habrá que deducirla Pongamos un ejemplo con otro texto La idea principal contiene el tema Como podrás percatarte Los ecosistemas Y explica que están compuestos por seres vivos Y características del contexto Hay dos ideas secundarias Cada una explica un componente diferente del ecosistema Y hay dos ideas secundarias más Que sirven cada una como refuerzo de las otras Según cada componente del ecosistema Estas ideas también se podrían graficar jerárquicamente Y el final se vería así Como puedes notar Comprobamos que la idea principal Articula a las demás en el gráfico Y es la única 100% indispensable En todo el escrito En conclusión Reconocer las ideas principales y secundarias No tiene por qué ser algo tan difícil Es más, es muy útil Porque de esa forma podemos reconocer La verdadera intención de un autor Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima videolección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!